Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando del blush. Sí, del blush, el colorete, el rubor. Les voy a estar compartiendo unos cuantos tips y truquitos a la hora de usarlo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Si yo les soy sincera, yo recuerdo que hace un tiempo, quizás, no, un año no, dos años más o menos, yo empecé como a sentir la curiosidad, porque es que yo veía que, en las modelos, ¿verdad? Porque en la revista y eso yo veía que las modelos tenían un toque de blush y la verdad es que se veía fabuloso y la piel se le veía como muy jugosa, como muy rozagante, pero yo no sabía y no entendía como que qué colores le quedaba bien a cada tipo de piel. Por ejemplo, yo siempre he escuchado, ah, tú eres blanca, a ti todo te queda, y resulta que no. Aunque yo sea blanca, a mí no todos los colores me quedan, ni me van bien. Una cosa es que me guste, otra cosa es que me queden bien. Entonces, un día de esto, investigar, siempre tenía como esa espinita allí, pero nunca me sentaba a investigar. Así de simple. Un día dije, me voy a sentar a investigar para entender lo del blush. En esa investigación descubrí varias cosas y la verdad es que a veces uno cree que se lo sabe o que dice, ah, no, mira, eso solamente se usa así y ya, y no. Todo tiene una técnica y todo tiene un misterio. Así que, señores, vamos a empezar. Lo primero que descubrí y que entendí es que para las pieles claras es cierto que tú te puedes poner no todos los colores, pero digamos que la mayoría de colores te puede favorecer. Pero los colores que más van acorde con mi tonalidad de piel son los colores o los tonos muchísimo más claros y empolvados. Este tipo de colores te da un aspecto de buena cara, te da un aspecto de romántico, te da un aspecto rejuvenecedor y para nada te da un aspecto como duro. Este tipo de tonos no endurece para nada el rostro. Por ejemplo, una de esas tonalidades a las que yo me refiero es al Organs de Nars. Si ustedes pueden ver, la verdad es que tiene un color bastante jugoso. La verdad es que el aspecto que da allí, mirenlo allí, es un aspecto como jugoso a la cara, como de salud, como que hubiera sido tocada por el sol, pero no te da un aspecto de... tienes el colorete. Lo bueno de este, por ejemplo, este colorete es que como tiene destellos dorados, pues eso es muchísimo más favorable para este tipo de tonalidades. Para los tonos medios se recomienda que se juegue con dos tipos de blush. Uno que sea mucho más claro para que abarque todo lo que es tu mejilla y obviamente se funda con el color de tu cabello y el otro, señores, para que se centre en lo que es obviamente el centro de la mejilla y este lo que vamos a hacer es difuminarlo para que se funda con el otro blush mucho más claro que tenemos en la piel y con esto lo que vamos a conseguir es un efecto de buena cara pero sin perder el color natural de la piel. Para las pieles de tonalidad oliva o lo que la gente comúnmente llama Ah, mira, ella es amarilla o java, que en República Dominicana se dice así. Lo que se recomienda son coloretes bastante vivos. Si tú tienes esta tonalidad de piel, para encontrar tu colorete lo que tienes que hacer es un tip sencillo. Buscar coloretes que se asemejen o que tengan la tonalidad de las cerezas, de las fresas y el melocotón. Señores, ese tip es infalible y no te vas a equivocar a la hora de elegir la tonalidad adecuada para tu rojo. Y para las tonalidades más oscuras tenemos que buscar los coloretes que sean muy vivos y saturados. ¿Por qué? Porque este tipo de tonalidades lo que va a hacer es darte el efecto de buena cara. Las personas de pieles oscuras no se pueden poner coloretes de que muy temes y tal porque eso realmente lo que hace es un rebote con la tonalidad de su piel y le va a dar el efecto de enfermo, de mala cara y eso no lo queremos, mi amor, que queremos estar bellas y fabulosas todo el tiempo. Con el colorete, señores, también podemos ocultar ciertos defecticos. Por ejemplo, si tú eres de las que tienen la mandíbula proveniente, lo ideal es que te concentres solamente en ponerte el colorete en la mejilla. O sea, trata de poner un poquito más del colorete del que por lógica usaríamos un poquito. Tampoco es que vamos a parecer tipo gelino. Usted se pone un poquito más de lo que usted se pone habitualmente, mi amor, para que la atención cuando usted la esté mirando en su rostro fabuloso se concentre en la jugosidad de sus mejillas. Ese es el tip. Nunca apliques el colorete debajo del hueso del pómulo, señores, porque obviamente el pómulo nuestro es este, el colorete debe ir allí y el hueso que lo tenemos aquí, ¿verdad? Dios mío. Que lo tenemos aquí, si nosotros ponemos colorete allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole luz y estamos dándole color a esa zona. Esto lo que va a hacer es marcar muchísimo más el hueso y la mandíbula y eso no es lo que queremos. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar el colorete a modo de círculo, ¿verdad? Y esto lo que va a dar es un acabado dulce y va a ayudar a equilibrar la dureza del rostro. Ahora, si tú lo que quieres, mi amor, es resaltar ese pómulo, no pienses que, bueno, si me pongo un colorete muy vivo, me va a resaltar el pómulo. Obviamente sí. Pero un tip que yo te doy es, no pienses solamente en una tonalidad de... Bueno, una tonalidad de colorete. No pienses en un colorete muy vivo y con mucho color. Piensa, mi amor, en la luminosidad. Porque mientras más luminoso quede tu pómulo, obviamente va a destacar muchísimo más. Es verdad que una tonalidad, como ya te dije, una tonalidad de colores vivos te va a quedar bien, va a destacar, pero jamás el resultado va a ser igual. Tú sabes que por eso es que usamos el color, el iluminador, justo allí en el pómulo, porque lo destaca, se ve bonito, se ve jugoso. Por ejemplo, un colorete que me parece que es apropiado para resaltar y darle luminosidad al pómulo es el California de Benefit, porque señores, esto tiene un color, es fabuloso, fabuloso. Y la verdad es que su color es bastante bonito, tiene mucha jugosidad y mucha luminosidad para resaltar el pómulo. Otra cosa, señores, es usar nuestros coloretes según las estaciones. Yo ahora les voy a decir el por qué es recomendable, pero aquí les digo una cosa. Por ejemplo, si usted tiene hoy ganas de ponerse el California, usted se lo pone. Si usted hoy tiene ganas de ponerse, por ejemplo, este que es el Matli de Nars, usted se lo pone. Porque yo soy partidaria de que uno debe ponerse con lo que se siente bien, con lo que tú entiendes que te queda bien y con lo que te gusta, ¿verdad? Ahora, hablando de las estaciones, ¿por qué recomiendan, por ejemplo, que en invierno nos pongamos colores vibrantes, tipo vino tinto, borgoña y ese tipo de colores? Porque este tipo de colores lo que te va a dar es como efecto buena cara y como un toque de color a tu rostro. Porque en el invierno, por lo general, perdemos el color que agarramos en verano y obviamente nuestro rostro se ve mucho más apagado, se ve un rostro mucho más triste y es por eso que recomiendan que en invierno usemos colores vibrantes. Ahora, en verano, señores, es cuando tenemos muchísimo mejor color porque estamos en el sol, porque estamos afuera, nos vamos a la playa, agarramos ese tonito de color que nos da un aspecto de buena cara, de salud, de jugosidad. Entonces, en verano, por eso es que les recomiendo un toquecito suave y sutil, nada exagerado. Y el último tip, señores, es usar el colorete que vaya acorde con las tonalidades de sombras que tú tengas, obviamente, puestas. Yo, esto era una cosa que yo, cuando, antes de yo empezar a meterme en esto de YouTube y cosas, yo no entendía porque yo decía, yo veía que la gente tenía como el maquillaje como muy bien equilibrado, pero yo no sabía cómo combinar los coloretes o cómo combinar el maquillaje completo. De verdad que no lo sabía y tú dirías, no, pero cómo no si no sabes combinar los colores. La verdad es que no. O sea, yo entendía que marrón va con marrón, pero si yo no tenía un colorete marrón, ¿cómo me lo iba a poner o cómo iba a poner o cómo iba a combinar? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo sombras marrones, tengo un colorete que es prácticamente, miren aquí, prácticamente vino tinto, ¿verdad? Mírenlo allí, es este de Nars, se llama, a ver cómo se llama. Creo que este es el Cardio o el Power Play, ok, no estoy segura cuál de los dos es, pero es uno de ese. Y este labial es un labial de NYX que estoy probando. Por eso me van a ver en un par de videos con este labial porque hoy en día lo estoy probando. Y yo no sabía, o sea, este maquillaje, esta combinación de colores tan simples, yo antes no las entendía y no las sabía hacer, así de simple se los digo. Pero ¿qué pasa? Me puse a investigar. Pero esto es un simple caso de probar, cometer errores, aprender y volver a comenzar. Entonces, por ejemplo, si tú usas sombras marrones como la que estoy yo usando en el día de hoy, si son sombras marrones muy oscuras, lo recomendable es que uses coloretes. Por ejemplo, quizás como este mismo que les enseñé, el Matli de NYX, quizás un colorete un poco melocotón. Si usas sombras frías tipo morado, azul, malva, lo recomendable es que tú utilices un colorete que sea un toquecito rosalín. Pero, bueno, se fue el sol. Ay, Dios mío, miren qué oscuro queda. Se fue el sol. Mira, ahí viene el sol. Va llegando. Qué loco. Bueno. Bueno, les decía que si usted va a usar sombras moradas, bueno, les decía que si tú vas a usar sombras y nos estamos oscureciendo otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, les decía que para las sombras frías, por ejemplo, las malvas, el azul, los colores granate, lo que debemos usar es un colorete que sea rosadito. O sea, que te dé un toque de color, pero no queda competencia con la tonalidad que tenemos ya en los ojos. Porque eso sí se ve feo, señores. Usted tiene un pop de color en las mejillas y los ojos cargados. Eso no se ve bien. Hay que hacer un equilibrio y hay que hacer un balance. Y con los labiales, señores, pasa igual. Por ejemplo, si tú vas a usar un rojo en los labios, un rojo fabuloso, en las mejillas trata de usar un color que sea entre melocotón y naranjón colorete, pero un toquecito. ¿Por qué? Porque el protagonista de tu maquillaje debe ser tu labio rojo todo fabuloso y divino. Entonces, en el maquillaje también tiene que haber un balance. Así como en la ropa tenemos que tener un balance, pues en el maquillaje también tiene que haber un balance. Así que nada, estos son todos los tips y todos los truquitos que yo le tenía en el día de hoy. Díganme qué les pareció, si les ha gustado, si les ha servido. También cuéntenme en los comentarios, obviamente, si quieren que haga algún otro tipo de video. Miren, niños, que me gustaría que hablaras de esto o me gustaría que hablaras de aquello. Mi amor, que yo me pongo en la tarea y organizamos el video. Mandita arriba si les gustó este video. En la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se suscrito, es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También, al lado está la campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.